boleto hasta ahora ay a esta le dieron Rafael y Germán, va retrasando Harold Castro y Vargas la puso y la calle con Ron Maltín Polar la balda oficial el béisbol profesional venezolano a mitad de gradas por el center field tiene un golpe los aceros cardenales si, ese pichón quebrado quedó en la zona de poder y Vargas desde que la conectó sabía que estaba fuera del parque todo el estadio sabía que estaba la cégota